Vamos a empezar por el tema de Biden, mire, Joe Biden es un presidente cuyo balance dos años y pico después es un buen balance, es un buen balance el que presenta la administración de Joe Biden y lo digo porque y lo digo porque estoy viendo unos números acá, estoy viendo unos números acá interesantísimos, Joe Biden según la mayoría de las encuesteadoras 538, ABC News, Ipsos, la universidad de Kinipek, Joe Biden está 49-45 frente a Trump, según la universidad de Kinipek, según la encuesta ABC News, Ipsos, Joe Biden está 10 puntos por encima de Trump, 44 a 34, según 538 la aprobación de Biden es de 43%, mientras la de Trump es de 37% y la encuesta más reciente es de RealClearPolitik que reportó que Biden tiene un índice de favorabilidad de 44% frente a 39% de favorabilidad de Donald Trump. La edad, aunque Biden le lleva 7 años a Trump, no es, en este caso no sería factor porque Trump también está bordeando los 80, Joe Biden tiene 81, llegaría con 82 y se reelige en el 2024 y terminaría con 86. Nunca Estados Unidos ha tenido un presidente tan mayor de edad. Entonces la edad no sería factor porque Trump también es un tipo entrado en la cuarta, casi en la cuarta edad. Biden le debe llevar unos 7 años a Trump o algo así. Entonces si la economía está bien, el desempleo está controlado, la favorabilidad de Biden como presidente está bien, el balance del gobierno está bien, Biden no está enfrentando ninguna guerra. No tiene competencia interna importante en el partido demócrata, no la tiene. No la tiene. Tiene más competencia Trump en el partido republicano que Biden en el partido demócrata porque cuando usualmente en Estados Unidos, cuando un presidente está en el ejercicio y quiere reelegirse, nadie aspira, igual que en España. Y digo España porque creo que yo más seguimiento le doy. No sé si en el resto de Europa es así. No, no. Cuando cuando hay un líder, ya sea en el Partido Popular o en el Partido Obrero Español. Si está en el gobierno, dejan que él decida. Y si él va, nadie aspira. No joden con eso. Y entonces Biden no tiene oposición importante dentro de su partido. Y entonces cuál sería el problema para mí? Bueno, vamos a ver el audiovisual en el que Biden decide. Le había dicho la semana pasada al programa Today NBC que estaba buscando el mejor momento para anunciar, para anunciar su reelección, pero que tenía la decisión tomada, que no había, que no había decidido cuándo hacerlo. Y entonces ya con este audiovisual Joe Biden se muestra elegible para una para una reelección. Vamos a ver el documental y luego nosotros vamos a opinar al respecto. Vamos a verlo. Yo estoy en primer lugar a först. To fight for our democracy. Because I know America. I know we're good and decent people. I know we're still a country that believes in honesty and respect and treating each other with dignities. Cutting social security that you paid for your entire life while cutting taxes from the very wealthy women can make. Banning books and telling people who they can love. All while making it more difficult for you to be able Bueno, tomando todo esto en consideración, ¿cuál es el problema entonces? Bueno, para mí, como observador, que prefiero a los demócratas, aunque yo no entiendo mucho esa agenda LGBTQXXZ de los demócratas, porque no me la han explicado científicamente, no entiendo. Yo entiendo que la homosexualidad, como la obesidad, tú la puedes respetar, pero no la puedes estimular. A una persona obesa, tú la tienes que tratar, o con sobrepeso, tú tienes que tratarla con respeto absoluto, pero no para que se sienta orgullosa de su obesidad. Y para mí, la obesidad y la homosexualidad tienen características muy comunes. Tú puedes tener obesidad por un asunto genético, por una programación genética, o tú puedes tener obesidad porque tú comes demasiado. Porque comes pensando más en el placer que en la razón de la alimentación. Y eso mismo para mí, y para el liderazgo responsable, eso es lo que pasa. Eso es lo que nosotros hemos encontrado. En la medida que se extiende el ciclo del placer, la paz, en las sociedades aparecen los indicadores de obesidad y de homosexualidad. En la medida que vienen los ciclos de crisis, los niveles de obesidad bajan y los niveles de homosexualidad también. Eso es lo que nosotros encontramos aquí, no lo que nosotros queremos que pase. Entonces, yo sé que sí tengo unos marcados perfiles de homosexualidad que son genéticos. Yo recuerdo una conferencia que di en Montecristi y un niño de 10 años o de menos de 10 años se acercó a la mesa donde yo estaba antes de empezar y me dijo yo quisiera saber si yo puedo participar en la conferencia, a mi conferencia van niños. De hecho, recuerdo en Neiva, en la provincia de Orucuna, una ocasión bellísima que tuvimos en Neiva, no, fue en Duvergés. Y una niña como de 6 o 7 años se ganó una tableta que yo rifé por la respuesta que me dio. En la frontera, una cosa bellísima. Hay niños, van niños a la conferencia porque yo juego mucho con el tema de la nueva generación, nativos digitales, etcétera, y todo ese tipo de cosas. Y se me acerca un niño a Montecristi y dice yo puedo participar de su conferencia. Y yo, claro, mi hijo, ¿por qué no? Él dice no, porque por mi condición. El niño tenía un perfil, un comportamiento de mujer siendo un varoncito y ahí hay un problema de origen, no social. Entonces, lo que yo particularmente, lo que yo estoy impulsado a creer por lo que he encontrado con esto es que hay un tipo de homosexualidad genética y hay un tipo de obesidad genética, pero hay un tipo de obesidad social, de environment y hay un tipo de homosexualidad social cuando para las personas que asumen el sexo como solamente como un placer. Y el sexo no está programado para eso. El sexo está programado para reproducir, no para el placer. El placer, pudiéramos decir que es un comportamiento que pudiera en el tiempo normalizarse, pero que no está diseñado para eso, por el cerebro. No, no, no. A ti te estimula hacer sexo porque a través del sexo tú te reproduces. A ti te estimula comer, pero no es para que tú te metas una yaroba todos los días, ni para que te metas un doble litro de Coca-Cola todos los días. No, eso te mata. Lo que pasa es que el cerebro genera placer cuando tú comes, porque si tú no comes te mueres. Lo mismo que genera placer cuando tú defecas. Vas al baño porque si no defecas te mueres. Entonces ese proceso, ese mecanismo de la defecación, los seres humanos lo utilizan para el placer sexual. Se puede normalizar en el futuro. Claro, porque nosotros somos entes dinámicos que vamos cambiando permanentemente. Pero yo considero que desde el Estado no debería estimularse el sexo como placer puro y simple. Porque los seres humanos que se dedican al placer puro y simple terminan en adicciones. Eso es lo que nos dice la ciencia. El placer es un complemento, no una norma. Si te dedicas al placer el día entero, te jodiste. Por eso la eyaculación dura un poquitito nada más de tiempo. Don Álvaro le llama a la pequeña muerte, don Álvaro Alvaro, a la eyaculación. Entonces los demócratas tienen ese empeño con esa agenda LGBT que yo no lo entiendo. No entiendo eso, pero salvando esa agenda, que yo no hay nada que se parezca más que la agenda LGBT QHYZ que el movimiento QAnon de Trump. Son dos posiciones fundamentalistas que no tienen ninguna base científica. Y los demócratas han abrazado el movimiento LGT, el LGTB, el LGTB, el LGTB, el LGTB, igual que los trumpistas han abrazado el QAnon. El QAnon es. Eso es lo que yo opino. El único que va a opinar sí que ustedes van a encontrar. Porque estoy tratando de citarme en el medio. Ahora, salvo eso, yo que soy hispano, que soy latino y que tengo en Estados Unidos quizá dos millones de dominicanos porque nadie los cuenta con objetividad y soy dominicano. Yo prefiero a los demócratas porque son más tolerantes con las migraciones que los conservadores trumpistas. Esa es mi opinión. Y yo quiero que Trump y yo quiero que Biden se reelija. Yo quiero que Biden se reelija. Ahora, el tema es, ¿puede Biden reeligirse? Bueno, cuando usted busca los datos de salud de Biden, que estoy loco por encontrar el nivel de asistencia sanitaria, de coaching sanitario que tiene Biden, los médicos que están a su alrededor, porque son duros, porque Biden lamentablemente ha dado señales de deterioro cognitivo, fuerte deterioro cognitivo, lo ha dado. Y Biden, cuando tenía 45 años, sufrió un accidente cerebral. Cuando tenía 45 años, sufrió un accidente cerebral. Tiene problemas de motricidad. Su equipo médico dice que él está bien. Está bien ahora. Pero Biden puede enfrentar los rigores de una nueva campaña electoral con un opositor tan letal como Donald Trump, que no respeta nada, no respeta ni su familia. O sea, un tipo que dice lo que le da la gana, lo que le conviene, sin pensar en ética, moral ni en nada. Por un lado, porque en lo debate yo no tengo duda que Biden va a sufrir mucho con Trump, porque Trump es un tipo de la tercera edad, pero de esos casos increíbles que tiene la vida, el tipo lleva una vida sedentaria, come basura. Pero el tipo está sano, un barrigón así, pero está sano. No hace deporte, pero está sano y está sano de la mente. Entonces, ¿cómo van a llegar los dos al 2024 al fragor de una nueva campaña? En términos generales, son dos tipos de la tercera edad llegando para la cuarta, pero Trump está en mejor condición física. Tanto de motriz como mental. Que Joe Biden. Entonces, las señales de deterioro cognitivo que ha mostrado Biden, los últimos episodios, fue cuando la tragedia de Nashville, en Tennessee, que empezó a hacer un cuento de una fábrica de un camión de chocolates. Cuando estaban los niños muertos. O sea, el tipo o el papa que lo confundió con un jugador de béisbol. Hay problemas serios ahí. Y esos problemas cognitivos, yo no creo que sea por la edad. No los creo. Esos problemas cognitivos, tú no sabes en qué momento van a generar una gravedad. Y va a haber un colapso total de la persona, como pasó con Bruce Willis, aunque son diagnósticos distintos, porque nadie ha dicho en la Casa Blanca, no se ha admitido que Joe Biden, que el presidente Biden tenga un problema de deterioro cognitivo, de Alzheimer o de afasia como Bruce Willis. Nadie ha dicho eso. Ahora, lo que los observadores vemos es que él tiene problemas. Lo demostró con el tema del papa, que lo podemos ver. Y lo demostró con el problema de los niños y muchos otros más. Muchísimos casos donde ha confundido nombres, etcétera, que no es algo que sea malo, sino que una persona que ya lo ha logrado todo en su vida, que fue senador, que fue vicepresidente, que es un tipo exitosísimo, que llegó a la presidencia de la república. Con una alta tasa de aprobación, contrario a todos los pronósticos, diablo, retírate en lo alto, viejo. Retírate en lo alto y prepara una transición bella dentro de tu partido, que fue lo que no hizo Barack Obama, que no preparó a nadie para que continuara el modelo. Y por eso vino Trump y se le metió por el medio. Y tiró todo lo que Obama había hecho grande, lo tiró por el, por el, por el, por la borda. Entonces, Biden. Yo sé si Kamala Harris es la que está más cerca de encabezar eso. Yo no sé si ella ha estado a la altura de eso. Realmente no tengo una opinión acabada, acabada sobre la vicepresidenta que pudiera repetir. Pero, de entrada sí digo, todas las encuestas ahora mismo dan a Biden por encima de Trump. Todas, ¿eh? A pesar del impulso que recibió Trump tras la acusación oficial de la Fiscalía de Nueva York y el juicio que se le está haciendo. El tema yo no creo que sea que Biden se reelija. Yo creo que Biden le gana a Trump. El problema es si Biden terminaría bien, terminaría como el presidente más longevo de la historia de Estados Unidos. Y es también luchar contra un patrón, una cultura. En Estados Unidos solamente dos presidentes no se han reelecto. Harry, creo que fue Harry Truman y Lyndon Johnson el que asumió el poder cuando mataron a Kennedy. Después, todos los presidentes que han tenido la opción, lo hacen. Yo creo que Joe Biden no debería releírse. Independientemente de que gane. Porque pienso que tiene problemas de deterioro cognitivo. Si él se deteriora, bueno, ahí está Kamala. Kamala Harris, la vicepresidenta. Habría que ver. Pero para mí no deberían someter al presidente Biden, que ha sido un buen presidente, someterlo a la presión de un nuevo proceso electoral y de seis años más de gobierno. No pienso que sería demasiado para él, que debería estar pensando más en un espacio de reposo, de tranquilidad, etcétera. Con su perro y con lo que le queda de su familia. Con su perro y con lo que le queda de su familia.